¡Suscríbete al canal! 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 Me gustó mucho ese juego, por cierto Puedo invocar minions A ver Puedo invocar minions He puesto un minion de 10 de vida Me va a atacar a mí ¿Qué es esto? Drenatres Lifeblood Si hago esto Tiene que haber utilizado esto primero, claro, ¿no? No sé en mi vida Cambiamos de cámara, ¿no? ¿Mejor aquí? Hace 5 de daño, tengo que elegir, ¿no? Aquí Vale ¿Quién me ha aplicado? Infectar Suprime todos los efectos de curación No puedo curarme con esto A ver Prioriza los ataques y habilidades Le meto taunt al tío, ¿no? Para que el tío le pegue a él A ver A tu puta casa, pañal Para que Tengo unas demos muy buenardas A ver Escojo una carta Pacto oscuro Ganas 2 de manal Siguiente turno Robas una carta Amplificar Si hay 6 o más de plaga Un enemigo Robas 2 Mejorada Ah, mira Tienen diferentes mejoras Mejorada cuesta Uy, esta me mola, tío Y me da 21 de dinero Escúchame, no me está desagradando, ¿eh? El juego Creo que el apartado artístico Tiene mucho que mejorar, la verdad Joder, macho Que me dejes en paz, tío Que pesado, tío Perdón ¿Esto qué es? Leyenda A ver Oro Ah, es una casilla de oro ¿Y esto? Un Dijin del deseo Ah, y hay como maldiciones en el camino Si paso por arriba Si voy a por el oro Los enemigos ganan uno de fuerza El siguiente turno En este, cuando voy para acá, ¿sabes? Y si voy por abajo Al principio del turno Aplicas quemadura a todos los personajes Voy por abajo Voy por el Dijin A ver qué es lo del deseo Estaría guapa una animación En la que avanza el personaje Mayor Deys Bishor No sé qué Vale Una carta al azar 40 de oro Vida máxima más 8 Forjar una bendición Te mandé un PV La clave de Ah, no lo he visto Younger Pero luego lo miro, ¿vale? Perdona, tío Tanta Esta semana Ya sabes, con las promos y tal Te juro que he estado Al puto Hasta aquí Perdona que no lo haya mirado Bendición Vida máxima Bendición Preservation Ganas una armadura Cuando me curo Coño De la puta madre Esto está roto Balance absoluto Al principio del turno Me curo uno de vida Y hago uno de daño A mis minions Prefiero llevarme esto, ¿no? Si me curo Si gano una armadura Por cada vez que me curo Este personaje se cura mucho, ¿no? Ganas una armadura Cuando te curas Esto es una barbaridad A ver Heatwave Una quemadura a todo el mundo Esto es al principio del turno Neófito Y ghoul Vale A ver ¿Puedo one shotear a alguien? Fifus No queda nada, ¿vale? Dos de armadura ¿Qué me ha hecho? Vulnerable Ah, vale El típico de buffo Para recibir más daño, ¿no? ¿Qué pasa, Zack? ¿Cómo estás? Plaga Lo que no No me gusta No ver qué va a hacer O sea No me gusta Me gustaría que Me dijeses Qué me vas a hacer Es mucho más útil Gana fuerza Aplica vulnerable Daño ligero Dos veces En esta clase de juegos Saber la intención del enemigo Es clave Para poder Realizar tu defensa ¿Sabes? Si yo no sé Qué va a hacerme el enemigo Yo no puedo Cambiar mi estrategia ¿Sabes? Yo sé que el tío Va a pegarme de 6 Pues procuro bloquear 6 Y luego ataco Porque es importante Bloquear y luego atacar Pero sin saber Qué va a hacer Simplemente te dice Te voy a atacar ¿Pero qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar un debufo? ¿Me vas a incluir un... ¿Me vas a hacer daño? ¿Me vas a hacer un daño doble? ¿Un mega ataque? ¿Qué me vas a hacer? Vale Una nalgadita ¿No? Fifu Gracias por preguntarlo Exclamación promo Chicos Exclamación promo Por favor Vale Esto aquí Te dreno todo Vale Gracias Goltor Por ese Prime Un beso tío Muchas gracias Va a atacar un minion Perfecto 5 de daño 5 de daño Vale Grande Goltor Bienvenido Y muchas gracias Guapetón Vale ¿Puedo curarme De alguna forma? No, no Bueno Recordad que podéis apoyar el juego Y apoyarme a mi ¿Vale? Si añadís al juego Vuestra lista de deseados de Steam Tenéis ahí el enlace Le hacéis click Lo añadís a vuestra lista de deseados Y me ayudáis bastante Por cierto Ayer o antes de ayer Me contactó Uno de De una de las promos Que he hecho Y me dijo que fue Eh El mejor streamer De todos los que contrató O sea Mi resultado fue el mejor De todos los que contrató Que no fue tampoco increíble Porque a ver Apoyaron el juego Como 100 personas Pero 100 personas Es la polla Tío ¿Sabes? O sea De todo Del stream Y del vídeo de YouTube Como 100 personas Lo añadieron a su lista de deseados Y el tío me dijo Que muchísimas gracias Que de los 6 streamers Contrató a 6 Por la promoción Fui el mejor Entonces La verdad que Me hizo sentir muy bien Tío Fue el Heart of Muriet El de estrategia Que desaparecía a Minecraft ¿Te acuerdas? Que al final Me ganaron En la oleada final ¿Te acuerdas? Que estaba yo Preparando la defensa Atacando tal Me atacan ellos Y me reventaron Pues en ese juego Me contactó Y me dijo Eh Fue el mejor resultado De todos Trauma Hace 3 de daño Y aplicas 2 Lifeblood Cada turno Dura 3 turnos Joder Evolve Vale Expunch Mira 3 cartas De tu pila de robo Puedes jugar 2 de ellas Sin pagar su coste Piedra de sangre Recibes 2 de daño Tu siguiente hechizo Consumirá puntos de vida En lugar de maná Hostia Expunch Es la polla Si si De ese juego Me hace mucha ilusión Que apoyéis los juegos Realmente no tenéis Ni que comprarlos Le das al botón De añadir a tu lista Deseados Y a seguir Y ya está Y me alegro Que la gente lo haga Porque siento Que me apoyan ¿Sabes? ¿Qué es este escudo? No sale aquí No sé que es el escudo No sale aquí abajo Vale Los demás no eran calvos Posiblemente Reputación ¿Qué es esto? Incrementa la vida máxima En 4 Incrementa la vida máxima En 4 Esto me da oro Incrementa la probabilidad De tener cartas raras Después de la batalla Un 5% Ganas 10 más de oro Después de cada batalla Purga una carta De tu deck Reemplázala Por una infrecuente O de mayor calidad Añade una lámpara Mágica a tu deck Vale Esto es como un camino De oro Y esto es un camino De conocimiento Ah que guay O sea Cuantos más altares De estos llegues Más aumentas El nivel de reputación Que guapo Gente ¿Cartas y oro? O conocimiento Cartas raras No sé qué El número de recompensas De cartas Después de las batallas Lámpara mágica Porque esto simplemente Es oro ¿No? Sí Ya está Ya está ¿No? Vale Otro combate Conocimientos poder Os habéis puesto de acuerdo ¿Esto qué es? Devore el flesh Al principio del turno Si el enemigo está Al 25% de la vida Gana dos de fuerza Y se cura un 10% De su vida máxima Vale ¿Y qué ataques haces tú? Ataque básico Que hace medio Daño medio Y aplica vulnerable Gana resiliencia Y roba vida Es que no me sirve esto Yo quiero ver Qué me va a hacer O sea Esto me sirve ¿Vale? Saber las habilidades Del enemigo Sirve Pero quiero saber Qué me vas a hacer Palominion Plaga Plaga Ok Que sí Que el conocimiento Es poder Gente Cayó en la boca Te va a doler eso Se va a poner Resiliencia A él ¿Vale? Se está tarjeteando A sí mismo Por lo cual Se va a poner esto El lurk Vale Pacto oscuro Viajo amargado Resiliencia Reduce el daño Recibido Un 25% Vale Y vas a tarjetear Al minion De puta madre Y te robo vida Y te vas a la verga ¿No? Ah Sí Muy bueno Ojo por ojo Cuando recibo Blood Damage Hago dos daños Todos los Ufff Esto es muy bueno Porque todos mis ataques Directos Me hacen Blood Damage O sea Daño a mí mismo Eso me gusta Tío Recibo tres De daño Sangriento Y me curo Curo un minion Por nueve O Le quito nueve de vida A un minion Y me curo yo tres Descartas a dos cartas Hago uno de daño Por cada carta En tu pila Descarte a todos los enemigos Prefiero esto El correo de la carta Representa Eh Su acción Ahora te explico ¿Qué tipo de comentarios Son los que más te molestan? ¿Qué tipo de comentarios Son los que más te molestan? Cuando estoy tilteado A mí realmente Los tipos de comentarios Que me molestan Son Depende del mood ¿Sabes? Si yo estoy tilteado Muy tilteado Porque tengo una mala partida Porque estoy Cabreado O lo que sea Que me machaquen Me molestan mucho Que me machaquen ¿Sabes? En plan de La cagaste Eres malísimo No sé cuánto Cosas así Lo odio No me sirve No me ayuda Lo odio Aunque sea en plan broma No me gusta ¿Sabes? Porque estoy en un mood Estoy en un mood En el que te lo voy a devolver ¿Sabes? No me lo voy a tomar bien Si yo estoy bien Si yo estoy contento Si yo estoy a gusto Y me insultas O calvo Lo que sea Estoy guay ¿Sabes? Me río Pero si estoy muy cabreado Estoy mal de la cabeza En ese momento No me machaques No me machaques Porque No voy a salir O sea No te voy a seguir Del rollo Que vas a calizar Tampoco me gusta Tampoco me gusta la gente Que va de Que hacen bromas Fuera de lugar Cosas machistas Cosas así No me gustan tampoco nada Pero bueno Eso creo que ya lo sabéis Lo normal Una carta aleatoria Subir la vida máxima Oro Bendiciones Tío Prefiero las bendiciones ¿Qué es esto? Cuando empokes un minion Tanto tú como él Ganan dos de armadura No está mal Incrementa el daño realizado en uno Vale Daño Daño es poder Aquí le hemos dado Van a varios tontos En este canal Se suele banear a muy poca gente Realmente Porque aparte Que somos una comunidad pequeña Realmente Comparada con los streamers Más grandes Tengo bastantes mods Y sabemos Lo que no se debe hacer Creo que hay gente inteligente Y gente Con dos dedos de frente Aquí Y si hay que meter Van a alguien Porque se está pasando de listo Se le mete Estepas infinitas Y luego el templo lunar Más para allá ¿No? Las bromas racistas Aquí son hacia Fredo Sí Aquí El único racismo Es hacia Fredo ¿Sabes? Aquí el único racismo Que se puede tolerar Es hacia Fredo Y porque él lo consiente Y porque le hace gracia El día que Fredo Diga Stop Se para ¿Sabes? El día que Fredo Diga Se acabó Se acaba Pero mientras tanto Recoge al godón Fredo Acercarte a la tienda A ver Camello Serpiente O Águila Gente Camello Serpiente O águila O águila O águila Tortuga Fifu Colabora un poco ¿No? Conejo Águila Es el primero que he leído Vale Es que me da un poco de pereza Leer todo el evento ¿Sabes? It wasn't worth Of my time No vale la pena mi tiempo Podría haber ido mejor Podría haber ido mejor A ver Worth my time Empiezas cada batalla Con dos cartas extras No entiendo bien Las elecciones A ver Si leyese esto Posiblemente Tendría sentido Las elecciones Pero ¿No sería mejor Un poco más gráfico? Lo mismo Con el Con las intenciones Del enemigo Un poquito más gráfico ¿Sabes? Y también Con esto Con las elecciones Como Lady Spire Lady Spire Cuando te pone una elección Te pone lo que va a pasar Si clicas ahí No me dejes con la duda ¿Sabes? Pero bueno Yo todo lo voy a comparar Con Lady Spire Porque es un juego Que claramente Quiere seguir los pasos De Lady Spire Entonces tienes que hacer Lo que hace el juego Mejor Ah Era un evento Simplemente Vale Pues The Hollow Lady Spire Es el padre Si O sea Para mi Lady Spire Es el padre Del género Roguelite Deck Building Que me diréis No pero antes de Lady Spire Había otro juego Que no se cuanto No pero Heria En 1987 En 1987 Salió un juego Para Para M ¿Cómo se llama? Para Maki Maki Tosh Iba a decir Para Comodore Que nos Besó a la polla ¿Vale? Ahora mismo El mayor exponente De Roguelite Deck Building Para mi Es el Lady Spire Entonces todos los juegos Que van saliendo Y saldrán Miran atrás Y dicen Que ha hecho el Lady Spire Y quiero imitarlo Entonces Lo voy a comparar con él ¿Sabes? Me encanta la mecánica De los minions Por cierto Esa mecánica me encanta Creo que el juego Hace cosas muy chulas Este juego Me encanta el rollo Este tan Egipcio Egipciano Iba a decir Este rollo Tan egipcio Me flipa ¿Vale? Me gusta que la interfaz Sea pequeña Que no abarque mucho La pantalla Me gustan las cartas Creo que están bastante Equilibradas Y muy chulas Hay efectos muy guapos Y creo que si mejoran Todo el apartado Gráfico del juego Y las animaciones Y cosillas Y también Los modificadores De las rutas Molan bastante ¿Sabes? Si mejorasen todo eso Poco a poco Puede ser un buen juego Wow Épico ¿Qué es esto, coño? Tanquea Ahí, ahí Le meto taunt Y que le pegue a él Nas, nas ¿Qué es esto? Vale, este tío hace rake Que es un ataque básico De daño medio Reduce el daño En los siguientes dos ataques Un 100% Daño medio Aplicar oscuridad Y toque de la muerte Destruye un enemigo Que tiene 20% De vida restante Ok Ojo por ojo Y... Más manada El próximo turno Y te reventamos la boca ¿No? Egipteano Sí, egipteano ¿Qué pasa? Vale, 5 de daño Turno del enemigo Toque oscuro Hostia, me lo ha borrado Claro, es que ¿Veis lo que digo? Este tío Ha hecho esta habilidad El Dark Touch Pero ¿Cómo sé yo Que va a ser esa habilidad? Y no va a ser rake O Boundless Agility O Agility Es que tienes que decirme ¿Qué vas a hacer? Es necesario Saber Tu intención Vale, Spunch Puedo mirar 3 cartas Y jugar 2 de ellas ¿No? Vale, otro minion Va a pegarme a mí ¿Qué me haces? Raque 8 de daño Vale ¿Qué pasa, Rimogul? Me da ternura Nas-Nas Porque era como mi sobrinito Decía gracias cuando lo veía ¿En serio? Vale, tauntea Plaga Expunch otra vez Maná Y esto Te tienes que poner un árbol de mandarinas Ahí en tu set Pues entonces cuando te da hambre Te comes una polla No he entendido Pero bueno Le voy a pegar a él Vale Hacemos así Y ya está ¿Me curo al final del combate? ¿Me curo algo? Vale, cuando vayas a recibir daño letal Sobrevives Luego ganas 20 de vida Sacrificio-oportunidad Sacrificas un minion Haces daño igual a su vida máxima O gano armadura igual a su vida máxima O Perdón Uh, otro minion Voy a darme otro minion Me está gustando mucho el juego Esto es un mercader Entiendo, ¿no? Mercader Vale, hay que ir a ver al mercader Buenas tardes Que tengo 100 de oro Me sirve para algo Mejorar una carta Qué bonitas las animaciones El juego es muy... Tiene un aspecto gráfico Como muy... Suave Muy smooth No sé cómo decirlo Con tonos muy... Ah, no sé describirlo, tío Me resulta muy chill ¿Sabes? Es muy agradable Mejorar una carta Uh, ¿puedo mejorar hasta cuatro cartas? ¿Me puedes permitir mejorar cuatro cartas? Puedes elegir dos elecciones Simplemente dos más de daño ¿Qué porquería hay esto? Amplificar Si el enemigo está por debajo del 50% de la vida Hace 14 Mmm Sí, hay una encuesta bugueada Ya lo sé Plaga Añadir cinco plagas O aplicar tres plagas Y tres de daño Uh, eso es bastante bueno, ¿no? Realmente prefiero la plaga, yo creo Los minions Cuando mueren Me da uno de fuerza Voy a mejorarlo Ay, lo puedo mejorar Se puede mejorar después, ¿eh? Espérate, a ver ¿Qué más tienes? ¿Las pociones cómo son? Me cura 15 Me cura 5 Me cura 30 Vale Comprar cartas Trauma es muy buena Me gustó bastante ¡Eh! ¡Otro minion! Cuando le invocas Descartas dos cartas Hace 6 de daño Cada enemigo Por cada carta descartada Cuando un enemigo muere Gano dos de fuerza Y dos de vida máxima Su puta madre Esto es un bicho Me lo va a llevar Vaya bicho, ¿no? Mejor el ojo A ver Ay, no puedo por dos de oro, tío El ojo no está mal Igual me... Igual tiene que haber... A ver, el bicho me ha mejorado nuevo A verlo Harvester, cosechador, ¿no? Ganas 4 de fuerza Pero ¿quién lo gana? ¿Lo gana él? ¿Lo gano yo? Voy a mejorarle Me caen 28 de oro ¿Puedo purgarme una carta? No tengo suficiente dinero Cuesta 50 Purgar cartas Es quitarte cartas del mazo Ya está, me voy Eh, bastante provechoso Este mercader Me ha gustado Y me gusta que puedas mejorar Más de una carta En el Slade Spice Solo puedes mejorar una Bueno, alguna reliquia Te permite más Pero bueno Eh... ¿Qué es esto? Complete Darkness Cuando comienza el turno Aplicas dos de oscuridad A todos los personajes La oscuridad creo que Evita los buffos O sea, no puedes buffarte Creo con la oscuridad Asesino y arquero Este se va a tarjetear a sí mismo Se va a poner Cold Blood ¿No? Uy, el Harvester Descarta dos cartas Me quito las plagas No pasa nada ¿Cuánto pegas? Rip Seis Envenenar Se lo ha puesto, ¿no? Los buffos son inefectivos Esto es un buffo ¿Te ha sudado la polla El buffo o qué? Vale, vamos a poner uno aquí Ponte tu Taunt O sea, tanquea tú No, perdón Tanquea tú Una plaga aquí Listo El Reaper Se carga a este Cuando un enemigo muere Gana cuatro de fuerza Y cuatro de vida máxima Ah, lo ha ganado él Lo gana él Vale, ojo por ojo Aquí 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 ¿Me puedo curar? No No puedo curarme con nada Bueno Deberías morirte, ¿no? Está roto este tío Mira, ha negado el buffo La puta oscuridad, tío Escudo espectral Aplicas doce de armadura Y aplicas un soul ward Niegas el siguiente de buffo Está de puta madre eso Tribulación Recibes doce de daño a ti mismo Haces ocho Aplicas un lifeblood Robas una carta Ya, el escudo espectral No tengo ningún objeto de defensa Eso es bastante guapo ¿Me pasaré la run? Eh, que es el Zeus este Talento Nunca he ido para acá Vamos a verlo Escoge un talento Perpetual anguish Por cada nuevo de buffo Que aplicas a un enemigo Aplica un vulnerable Coño El lifeblood Hace daño Igual a su cantidad De stacks Cada turno ¿Cuánto tiempo llevo? No sé 40 minutos Creo Por ahí Necromancer Comienzas cada batalla Con un shade board Con 15 de vida En la plataforma Uh, empiezas con un personaje O sea, con un minion Me llevo esto, tío Que guapo en verdad Esto El rising hell Tremenda joya ¿Cuál es ese, fredo? Me suena, pero Combate Voy a terminar la run, ¿vale? O sea, me da igual Cuánto tiempo lleve Voy a acabar la run Ah, el shade board es este, tío Este es el mejorado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ah, cuando un enemigo Usa una carta de creación Le roba 3 de vida Hijo de puta Bueno, estaba a tope ya Jin de la creación Y Silla Hostia, al principio del turno Si hay 2 o más enemigos Hace 4 daño a todos Debería por el Jin o por Silla Esto tiene que ser un boss Vale, metele taunt Esto huele a boss ¿Ha ganado vida? No, no Vale Ojo por ojo El harvester, tío Qué pena no poder quitar a ese tonto Hombre, puedo matarle, ¿verdad? Ah, no No puedo matar mi propia criatura Qué pena No puedo matar mi propia criatura, tío ¿Qué ha hecho? Cuando muere le da uno de fuerza al Leeper Vale, pero tú te vas a morir Vale, te morirás ahora ¿Qué? Jin del caos ¿Me estás jodiendo? Ah, y vas a invocar Me están jodiendo Igual tenía que haber ido a por él, ¿no? Invoca un Jin del caos O un Jin de la fe Tenía que haber ido a por él Desde un principio Eres un cerdo Eso es lo que eres Un cerdo Consechador Estoy muy jodido Estoy muy bajo de vida Hermano ¿Qué cojones está pasando, tío? Me puedo morir Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto el tío ya Vale Pega siete Creo que este va a pegar a todos Creo, ¿eh? Ganó un poquito de armadura Uno de vida Uno de vida Si tiro esto me muero No puedo tirar esto Me muero Estoy en un HP Si tiro eso me muero Me voy como un héroe, tío Me voy a ir como un héroe Hermano, este boss Este boss ha sido una locura Este boss ha sido una absoluta demencia El pavo de atrás ha invocado tres bichos Tres Y todos bosses tochísimos No me esperaba esto Es que ni siquiera sabía que era un boss A ver Génesis ¿Qué pasa, correos? ¿Cómo estás, tío? Ahí ahora vuelves a empezar, ¿no? Y puedes elegir otro camino The Hollow Twilight Market A ver esta Masalker Vale, tienen sus lores Hay otro personaje también, ¿eh? Vale, camino Es que ¿Cómo sabes cuál es el ¿Cómo sabes cuál es un boss? Batalla Simplemente es batalla, ¿sabes? A ver Main menu Hay otro personaje Apreciando el trato libre el sábado Para ponerme el Diego en cositas del trabajo Hace bien A ver Leaper 8, 10 de A ver Ah, no Espérate Es la misma run Que quiero ver al otro personaje A ver cómo es A ver Campaña Borrar The Seer A ver Quiero ver Cómo es el personaje Al otro ya le pillé el truquillo Seguramente si me vuelvo a hacer la run Me lo paso Con el otro tío La vieja en Fredo Ten cuidado, ¿eh? Fredo, ten cuidado Defend the west side A ver ¿Qué es este hongo? Ah, vale, ok ¿Y esto? 4 de año A un aliado al azar ¿Cómo es el mazo este personaje? Runada de iluminación Runada de dominación What the fuck Al principio del turno robas una carta Runada de nether A ver Vamos a ver un combate Eh, Fifu Me faltan 5 minutos 5 o 10 minutos Como mucho Al principio del turno robas una carta Runada de dominación Aplicas un stack de mente dominante Cada vez que eres atacado por el enemigo Este personaje va a ser difícil, ¿no? Hago 7 daño y gano 2 de spell A ver Ah, que es un minion El libro es un minion Y mientras permanezca vivo Robo una carta cada turno Dale 10, vale Me va a atacar a mí Así que me aplico esto a mí, ¿no? Si me ataca gano un buffo Al principio del turno Aguena daño a todos los enemigos A ver, hago esto Gano 2 de spell Incrementa el daño del siguiente ataque De hechizo A ver 9 Conocimiento Este personaje está guapo O sea, si hago esto Una iluminación Cura al portador Uno de vida Cada vez que Hago daño al enemigo Puede ser Ah, vale Cuando el este ataca Cura una Ah, me curo uno por cada runa de esas Otro tomo del conocimiento O sea, si Me curo dos ahora Por cada hechizo Puede ser No me he curado ¿Por qué no me he curado? Ah, suprime los efectos de curación Vale Dos tomos del conocimiento Disparo infecto Me da igual Ahora sí me curaré Supongo, ¿no? A ver Me curaré tres Entiendo Me curo tres Este personaje me gusta Caminas al reino Gana potencia Y se vuelve intargeteable Para cualquiera Fuera del reino Prohibido O olvidado Recibo dos de daño Por cada casteo de hechizo Y suprime los efectos de curación Aplica decay Por un turno A los minions invocados Ah, no me pueden pegar Pero recibo yo daño Cada vez que casteo algo Wisp Evocate Evocate Al principio del turno Ganas uno de maná Asesina de a todos los enemigos Amplificar Si haces Me voy a llevar el Wisp Parece el Yu-Gi-Oh! nuevo Tiene un poquito de Toque de Yu-Gi-Oh! ¿No? Este personaje me gusta Vale ¿Qué era el escudito? Esto es un talento Y esto es un escudo ¿Qué coño era el escudo, tío? Ah, esto era la reputación ¿Puede ser? Prefiero el talento Empieza cada talla Con dos runas Aleatorias Aplicadas en ti Reaplica una runa Con un 25% ¿Cómo? Ah, no Reaplica un 25% De las runas Que hayas gastado Al principio del turno Crea una copia De una carta En tu mano Con etéreo Ah Bah, prefiero esto, tío Dos runas Aplicadas aleatorias Creo que está bastante bien Puede estar bien Dice El objetivo último Es derrotar al dios De Yin Te curas inmediatamente Un 10% Cuando visitas Un Di Yin Un ghoul Y un neófito Va el libro El conocimiento Eso está bien Este me va a atacar Vale Vale Conocimiento No hace nada el libro ¿Quién me ha puesto? Vulnerable Vale Runa del Nether Me va a atacar Me van a atacar todos Vale Han cambiado ¿El Wisp ataca? No Gano una maná Robo una carta Joder Ha explotado Runa Ok Runa de esta También Te vas a la verga Coño Me curo un poquito Esto hace 6 de daño Todos los enemigos Al principio Cada turno Toma Vale Otra runa De iluminación Me curo Me curo Y me curo Está guapo Este personaje Magnificar runas Duplica el efecto De todas las runas Hasta el final Del turno Al siguiente turno Gasta todas las runas Mira las 3 cartas De tu pila Tal Pon una en tu pila De robo Y las otras En la pila De descarte Ganas 1 de maná Uff Eso está muy bien Y si lo uso a 0 Me da 2 de maná En lugar de 1 Cojonudo Muy guapo Me gusta esto Mercaderno Oro 68 de oro Joder Te da bastante oro El Mercaderno Me hace falta todavía Los puntos de reputación Se mantienen Incluso después de la muerte Coño De la puta madre Vale Una iluminación O sea Que si consigo Un punto más de reputación Lo mantengo Vale Whis Una iluminación Esto por aquí Esto por aquí Me pega ¿De cuánto? De 7 Vale Hacemos esto Dragón Dragón Voy Voy Hago esto No sé para qué 2 de maná No vale para nada Doño reducido Vale Te mueres Espérate Vamos a curarnos un poco más Me cuno 4 Este personaje está mucho mejor que el otro Ah Al Forbidden Real con un enemigo A7 18 de daño Me lo va a llevar ¿Qué pasa Harlan? ¿Cómo estás tío? Ese puedo combinarlo con el Replenish Que me da 2 de maná Cuando lo juego con 0 Mercader Mercader Estamos bastante fuertes Para el Mercader He llegado rápido hasta aquí ¿Eh? Con el otro está de más Mejorar cartas Instantáneo Vamos Aplicas una runa de iluminación Y te curas Aplicas una iluminación Por 0 Que locura A ver el Wisp Por cada uno de Spell Power En el Wisp Incrementa el maná Que te da En 1 Hostia Cuando le invoca Si no hay otro minion En juego Invoca otro Wisp Que locura ¿Y este librito? Escoges una carta de fe De tu pila de robo Y la pones en el top Robas 2 cartas El Replenish Ganas 2 de maná Hostia Dame esto tío Vale Me puedo mejorar otra cosa Aplicas un silencio Me cura 4 El arcane Channeler Al comienzo del turno Incrementa el Gastis En 1 Hace 4 Uh Voy a seguir mejorando cartas Las cartas mejoradas Me parecen increíbles A ver esto Haces 23 Si lo matas Te añade otra carta Tu Es nada Las runas estas Por 0 Cartas por 0 Es increíble Las cartas de coste 0 Son increíbles Tío A ver un Void Spark Mejorado Ganas 4 Spellpower Vale Ya está Madre mía Me acabo de mejorar 4 cartas ¿No? Vale Esto es lo de antes Aquí hay algo Ignorar y seguir por tu camino Vale Batalla No sé muy bien Qué he escogido Pero para adelante ¿Ah, no? De Hollow Aquí es donde moría antes Dice Los puntos de reputación Se guardan Incluso después de la muerte Pero ¿Cómo los consigues, tío? El lore, tío Hasta que esté en español Para adelante, ¿sabes? Combate Vale El arquero y el otro tonto Pam Pam Runa de poder Mira, tenemos un Whis Un Tomo Runa iluminación Y Para adelante Se le pegó a todos Cabrón Dragón Se va a quedar a nada de vida, tío 6 de vida ¡Qué poco ha faltado! Ese le pega al Whis Vale Runa iluminación Otro Tomo por aquí Esto es gratis Y tú A tu casa Este El invocado Está roto Vale Anular efectos de curación No importa No importa Dominación Dominación Esto Void Spark Ataque de área, ¿no? 5 daños a todos Esto por aquí Roto Roto, cabrón Divines Creo el curar Me cura 4 Conocimiento Divines Protect 18 armadura Por 1 ¿Me da 18 De armadura? Ah, pero solo puedo utilizarlo una vez Tijuana Dejé ayer Solo lo puedo utilizarlo una vez Bueno, creo que es worth it 24 de oro Gracias Esto era el talento, ¿no? Vale El talento está muy bien Los poderes pasivos estos Al principio del turno Si estás caracterizando un hechizo Todos los aliados ganan 4 de absorción Y 2 de spell power Dualismo Cuando un enemigo se cura a sí mismo Me curo yo 2 Cuando un enemigo ataca Recibe 2 de daño Mis escudos de absorción son 25% más efectivos Creo que prefiero el dualismo, ¿no? Prefiero esto Cuando un enemigo se cura, me curo yo Y cuando atacan Yo les hago 2 de daño, ¿no? Cuando me pegan Yo les devuelvo 2 Vale Combate Ya, a ver El tema del lore, tío Sobre todo en los roguelike El tema del lore Sobre todo textos así Es como Déjame, quiero jugar Quiero matar ¿Este quién coño es? Aplica tragedia No sé qué Gané un stack de tragedia Cuando alguien castea un hechizo ¿Y qué es la tragedia? Aumenta el fatal strike Vale, tomo de conocimiento Se va a tarjetar a sí misma No puede ser nada, ¿no? Voy a guardar eso Trece Se va a tarjetar a sí misma otra vez Vale, invoca el Wisp Mientras se tarjetea a sí misma Y no haga el fatal strike Como que me sudo un poco la polla ¿No? Ahora empieza a ser el fatal strike Pero igual Hostias Vale, hechizo Defensa, gracias Se va a quedar a tres ¿Me he pegado de nueve? ¿Quizá? Treinta y seis Vaya hostia me ha dado Libro Me voy curando Las runas de iluminación Están rotísimas, tío Niega el siguiente de buffo Reduce el daño 25 Vale Cúrate Cúrate Ahí, full runas Madre mía Hago ocho cada turno Me curo seis con cada ataque Pipus Acabo en breve 100% Este personaje está roto Hace siete daños a todos los enemigos Si un enemigo muere Recasteas el arcane surge Me gusta muchísimo, ¿eh? Tranquilo, fifu No hay prisa Tenemos toda la noche Mercader, Dijin Dame una reliquia Dijin del deseo Devotion to fate Usando a fate card o a minion Le da el minion uno de fuerza Al principio del turno Me cura uno Y hace uno de daño A tu minion Qué malas, tío Me voy a llevar esto Porque son muy malas Estas bendiciones No me sirven De absolutamente nada Qtrup Y galú Cada tres turnos Se cura el 35% De la vida que le falte Esto es un cabrón, ¿no? Vale, cura Voy a por Qtrup Que me ha hecho Darkness Y vulnerable Vale Eso no creo que mate Así que Buen ataque Debería defenderme No Por ahora no 16 Me ha pegado Tío Tío, si hiciesen algo de daño Los libros serían la polla Pero no hacen nada ¡Ey! Arcanes Urge Vale Espera un momento Vamos a curarnos Se va a castear dos veces Me lo paso, ¿eh? Facilito además 13 me pegas Si es que me da igual Que me pegués de 13 Tonto Esto por aquí Esto por aquí Voy a Spark Vale, se va a curar, ¿no? Reduce el daño Venga, reduceme esta De locos Otro Harm Bastante fácil Ahora viene Boss Ah, no Oro o Mercader A llevar oro 71 Las cartas ofrecidas por los NPCs No se pueden mejorar Cuando mejoras una carta Se trata de elegir sabiamente Shroud ¿Ese no jugaba al Counter Strike? Ah A ver Un pequeño evento Ah, vale Un pequeño evento Le he dado 10 de oro Me ha curado 5 No hacía falta Este es el último nivel ¿Eh, Filphus? Este es el último nivel Tío Quedan 3 combates Como mucho, creo El sultán de no sé qué Pavela Pavela Un combate Dos combates Tres combates Quedan 3 combates Todos los demás son eventos Y cosillas Un arquero y un guardia Ya está Eso es todo Qué fácil, ¿no? ¿Y el audio? ¿Ah? Me ha quitado la curación Libro Voy a jugar rápido Se vuelve invisible No puede ser el objetivo de hechizos Este hijo de perra Pero esto sí, ¿no? Ese sí Vale, puede ser así 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 Speedrun Ya me conozco el juego, ¿eh? Esto aquí Está bien Spell Eater Por 3.22 Cuando recibe daño Aplica un escudo de absorción Al Seer Por cada punto de daño recibido Su puta madre Hace 2 de daño Por cada hechizo Que haya casteado el Seer Este turno Es increíble Este bicho Hostias Qué locura de bicho Vale, quiero ir aquí ¿Es que es un punto de talento? Puntos disponibles Uno No sé cómo se consiguen Los puntos de talento La verdad Hostia Cuánta peña Vale Dos libros Galú El hombre lobo El hombre lobo Hoy se termina el juego Mierda Me quito los bufos Me suda Me suda la polla Me van a atacar Dominación Dominación No puedo hacer nada Tío Arañazo Tanqueado Tanqueado Vale Alcane Sur Está muy bien El bicho El bicho No puedo jugarlo Tío Debería poderme permitir ¿Sabes? Quitar los bichos Para poner otro Mira Tengo el bicho aquí No puedo jugarlo Lo loco Qué rabia Esto Evidentemente Porque tengo 104 vidas Ah vale Por el talento Es verdad Me he pegado Una hostia Esto por aquí Esto por aquí Wisp Esto por aquí Arañazo al libro Cargaos al libro Por favor Espera Que puedo morir Cargaos al puto libro No puedo jugar Al soul liter Es que no puedo jugar Al soul liter Vale Debería morirse ¿No? En mi siguiente turno Ah se han curado Vale He muerto El bicho Ese ha comido Al que estaba ahí 12 Así 12 de año Por cada hechizo Que haya casteado Qué barbaridad Y el escudito Tío Pum Pum Ah El bicho Ese es God Duplica el efecto No sé qué Cura un objetivo Vale Tengo 200 de oro Igual un mercader Entraba ahora Puedes comprar Múltimas explosiones Del mismo mercader Ok Mercader No lo dudo Lo más mínimo Qué pasa crack Vale Vale Mejorar cartas Quiero mejorar El bicho Ah le sube la vida Ganas uno de fuerza Ganas uno de fuerza por cada runa aplicada al spilliter No está mal No No esto no Esto 23 No El arcane surge No hay otros enemigos Si un enemigo muere Recastealo Solo se puede recastear una vez Voy a llevar esto Me da igual que se solo puede recastear una vez ¿Qué más dinero? Vale Puedo seguir mejorando El wisp Por ejemplo No Voy a mejorarme Los void Ya no se puede mejorar Vale Ya estaría Me quedé a cero Tío Vale Último combate Puede ser Después viene esto Y después viene Se acaba aquí O eso O no entiendo bien Mira El king of fate Este fue el que me reventó Antes Hay que reventar a este cabrón Que es el que invoca Vale Dos libros Dos libros Hay que ir a por este Que es el que invoca Este equipo de bichos Este es el que invoca Bichos El bicho Dame el bicho El bicho Gana fuerza por cada runa que le pongo ¿No? Pero vale de algo ¿Qué es esto? Vale Un wisp Le ponemos escudo a él 11 11 Bien Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Uy 5 de viditas Bueno Se muere Se me ha muerto el bicho Se me ha muerto el bicho Pero bueno Debería poder ganar ¿No? Debería ser GG esto Estoy rotísimo Cabrón Estoy muy roto Aplicar Dice armadura Amplificar Vale Escojo un minio El siguiente ataque Será rey Regresión enorme No estoy demasiado roto O sea Este personaje no está demasiado roto Escucha El camino termina aquí No puedo avanzar más Provocar Vale Para los primeros tres minions Tendrán Daunt Toca del emperador Cada tercer minion Que invoques Cuesta cero de maná Igual cuela Y el bicho te sale gratis A ver El sultán Bueno Puedes bloquear más cartas Y maldiciones Ok Ah Espérate Igual no es el final Pero bueno Lo dejaré por aquí ¿Sabes? Ya lo continuaré En otro momento Tres ultroth Cuatro de maná Me la ha dado por la cara O sea No me ha dejado elegir Ah no es el final Ahora vendría esto ¿No? Ah no Espérate Sí que es el final Sí Voz final ¿Qué es esto? Ganas 90 de oro Beg Alma de desolación Aplica invulnerable Un aliado Los ataques roban vida Aplica cadenas de oscuridad Su puta madre Más cosas Inmune al darkness Bueno Se ha calentado ¿Y esto? Memorias de vida Aplica ruta a todos los enemigos Aplica life No sé qué Está calentada De boss Igual hay que matar Primero las memorias ¿No? Para debilitar al boss Sí Hay que matar Las memorias Ahora cadenas de oscuridad Me da igual Memento de oscuridad Por este turno Ah le puedo quitar Una de las cadenas Y si no Dark Bolt Stax de oscuridad Es que no entiendo muy bien El boss Hace uno de daño Y remueve nueve stacks De cadenas de oscuridad ¿Qué son Shackles of Darkness? Ah, esto Ah, bueno Pero si se lo pone Él da igual, ¿no? ¿Qué pasa, tardecito? Valorant No Otro día ¿Cuándo? No sé decirte Joder Tengo que utilizar esto Tío Quítame eso, tío Tres de vida Vale Casi mato esto ya Muy raro Muy raro el boss Voy a gastar esto aquí Ah, se queda uno Es imposible matarlo Es imposible matarlo Un Clay Ball Cuando llega uno de vida Se cristaliza por tres turnos Ah Y cristalizado Ya no puede poner La absorción esa, ¿no? Life Energy Este boss va a ser muy raro ¿Puedo focusear al boss Directamente? Voy a intentar Burstearlo Igual puedo burstearlo Depende de cuánto se cure Dark Bolt Ah, vale No puedo hacer nada con esto Life Fragment Ah, me sube el coste de las cosas Me sube el coste de las cosas Nah, me mata, eh Tío, deja ya Eres muy pesado Ah, me tengo que quitar las cadenas esas Que si no todo es muy caro ¿Qué es esto? Bomba de alma O sea, le puedo focusear a él Me matará por desgaste, sí Es un boss muy extraño, eh Cristalizado Tenía que haber jugado eso antes Me mata por desgaste Al menos que yo le pueda focusear ahora rápido De alguna forma Cuatro de vida Nah, estoy muerto Es muy raro el boss Tiene demasiados Demasiadas cosas El boss hace demasiadas cosas Pero he llegado bastante lejos Estoy contento Génesis Placeholder Dialogue text ¿Qué os parece esto? Y no puedo salir de aquí Está bugueado esto, eh Playholder Dialogue text Bueno, pues, chicos De ese Revenant, eh Me ha gustado más de lo que pensaba Me ha gustado mucho, mucho más de lo que pensaba Pero sin embargo Se nota que están early, early, early ¿Vale? Tienen que mejorar muchas cosas Sobre todo animaciones Equilibrar más el juego Y aspecto gráfico De todo Pero, oye Me encanta el concepto Me ha gustado mucho, tío Ya sabéis que Tenéis un enlace en la descripción Agradecería muchísimo Que lo añadáis a vuestra lista de deseados Y... Y poco más Seguidle la pista ¿Vale? Promete bastante Promete bastante Entrate en el enlace De la descripción ¿Vale? Añadidlo a seguidos A lista de deseados Que me ayudáis mucho a mí Y a ellos O a él Que igual es un solo desarrollador Y poco más La verdad Bastante guay De la descripción Gracias por ver el video